mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter arroba escucha a diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal el día de hoy el presidente andrés manuel lópez obrador bueno hoy miércoles vamos a la sección de quién es quién en las mentiras este miércoles el presidente cuestiona que la cumbre de las américas no cuente con la invitación de todos los países de américa aclara que su solicitud es que se invite a todos porque es necesaria la unidad y evitar la confrontación pide que si existen diferencias se expongan por medio del diálogo que es lo que más nos conviene a todos sobre la ocupación del aifa el presidente menciona que gracias al diálogo entre el gobierno federal y las líneas aéreas se alcanzó un acuerdo en el que se considera el aumento en el número de operaciones desde y hacia el aifa a partir de agosto pero nuevamente aclara que no hay ningún decreto que obligue o limite el número de vuelos en el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico además todas las operaciones tipo charter y de carga nacionales migrarán de manera inmediata del aeropuerto internacional de la ciudad de méxico al aifa y en 90 días ocurrirá lo mismo con las internacionales el presidente menciona que a pesar del menosprecio de la oposición por lo realizado desde el 2018 por el gobierno el tren maya es una de las obras de infraestructura más importantes de los últimos tiempos así como el aifa la refinería olmeca y el tren transoceánico que detona el crecimiento económico en estas regiones olvidadas históricamente por los gobiernos neoliberales desde hace más de 40 años el presidente finalizó su conferencia con una reflexión cuando sinceramente preocupa la pobreza y la marginación y el sufrimiento de los demás cuando se siente amor por el prójimo cuando se busca la felicidad de la gente eso es el poder la regla de oro de la democracia es la transparencia y el presidente y su gobierno tienen la encomienda de acabar con las injusticias y la corrupción de igual manera manifiesta que en su gobierno no hay impunidad cero corrupción y cero impunidad muy bien ya vámonos mañana mañana mande ah hoy tengo mucho trabajo jesús les entregan jesús les va a entregar este les va a entregar la agenda jesús les comenta jesús les comenta jesús les comenta bueno que la pasen bien ustedes ya estás informado no olvides darle like a este vídeo comparte y suscríbete a escucha diario la conferencia del presidente andrés manuel lópez obrador en cinco minutos o menos